Ahora hemos entrado en el río desde el lunes, la primera creciente. Y ha salido para allá en el asalto un poco. Y ahora, anoche, han vuelto a montar y esta mañana he vuelto a salir aquí. He venido esta mañana, me he dado ya con esto que estaba lleno de agua y he salido, pero he salido a gato con la camioneta. Bueno, ahora voy a ver si paso de vuelta a mi casa. Está la gente lleno de nada para hacer las altas y todo lleno de agua en las casas. La parte que estamos nosotros, sí, ahí está un poco seco, pero para allá está lleno de agua todo. Hay gente todavía aislada que... Sí, la gente desde las altas está con agua. Bueno, que es siempre, apenas aumenta un poco el río, lleno de agua por ahí. Bueno, este es un problema de todos los... todos los verandos. Así es que vienen las tormentas malas y el laguano entero, se anega de agua. Parece que se cayeron los cables al agua y... ¿A dónde? En su de las altas. ¿Cuándo? Hoy, ahora recién. Y estaban llamando a los bebés y ven el corte en la luz. ¿Desde cuándo están inundados? Al día de ayer. Múnteme un poco cómo vivió la situación y... ¿De qué manera puede usted salir de la zona para poder recorrer? Caminando. Ahora he pillado caballos. ¿Abajamos mucho hasta ahora el nivel? No, no bajamos casi nada, poquito. Mañana llegó más. ¿Con quién vive? Con cinco chicos y un señor. Ya, pero siento que vengo a pasear. ¿Se juntó con esto acá? ¿Se juntó con esto? Claro. Pero bajó bastante. Para lo que estaba hasta mañana estaba completo esto. Ahora bajó. Ahora bajó. Y acá se necesita vivir esas cosas para la gente, para los chicos. Sí. Algo de comida. Aquí en el tren nos trajeron. Sí. Esas cosas. Usted mismo debe saber. Esta gente ya sufre hace muchos años y sufre acá. No hay nada. No hay nada que Brasil. No hay nada que vivir. No hay nada que vivir. No hay nada que vivir. No hay nada que dormir ahí. Nada. Todo agua. Dentro de la casa. A las cuatro de la mañana llegó el agua. Hasta la cintura nos daba hoy, como a las 4 de la mañana cuando nos llevó la inundación. Y estuvimos levantando las cosas toda la noche y nos estuvimos sin dormir. Ya se perdió todo. ¿Quién me da después a mí? ¿De dónde sacan? Ni para comer ahora. Ni para comer. Se ponen que van a venir y no vienen nunca. Nunca no vienen. Para el lado de arriba también hay agua y no se puede salir ni a comprar nada. No tenemos ni alimento ni para pasar. Se cortaron la leche y todo. No quieren entrar a la luz, las soluciones de la luz tampoco. ¿Cuántas familias viven en esa casa? Dos. Uno los llama a Defensa Civil que vengan, que vengan para que nos saquen para un bordo las cosas, por lo menos. Trabajo de la Vida 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 de la Vida, ¿Quién es que vino a caballo? El gobernador, el que estaba. El que ya no está ahora. ¿Y qué ha hecho? No ha hecho nada. Ha venido, ha prometido, ha llenado los bolsillos, por supuesto. Y nosotros hemos ido quedando en lo mismo o peor. En Manzul hicimos un corte de ruta en la 157, lo pedimos y nunca vino. Nunca vino nadie, vino a hacer un gozo de Montero, no sé qué. Pero metió también a las máquinas, a darle acá y al final agarró las máquinas, el de Montiagudo, las agarró. Las agarró las dos máquinas. Y bueno, es muy feo, ¿no? Todo con agua, usted ve que todo está lleno de agua. Sufren mucho nosotros con eso, no le dan una solución nunca, le dan una solución buena aquí. Delegado, no se sabe, ¿será que habla? ¿será que no habla? El delegado vaya, ¿sabes? No se la entiende. La otra nunca me habló con el gobierno, nada.